A unos días de que arranque el clausura 2019, el conjunto cementero está prácticamente completo para buscar el título que América le arrebató en la final del torneo. Los refuerzos de Cruz Azul, Orbelín Pineda y Jonathan Rodríguez realizaron los exámenes médicos que los confirman como nuevos jugadores cementeros. El exfutbolista de Chivas y el ex de Santos llegaron a la capital del país por la mañana y de inmediato se dirigieron a las instalaciones de la Noria para cerrar con el procedimiento de contratación, fútbol Nico Castillo, el deseo de Reyes Magos de América y Cruz Azul Las pruebas estaban pactadas para realizarse en un hospital al sur de la ciudad. Sin embargo, un cambio de logística los llevó a su nueva casa. Ahí, ambos jugadores realizaron exámenes físicos y de resistencia para estar a punto y ser considerados por el técnico de Cruz Azul, Pedro Caixinha, Pineda y Rodríguez, llegaron como compras definitivas para el club que, el próximo año buscará terminar con la sequía de 21 años sin título. Después de las pruebas, ambos regresaron al hotel donde se concentran y donde permanecerán hasta que encuentren un lugar donde vivir. A su arribo, no quisieron dar declaraciones y entraron de inmediato. Cruz Azul será el tercer equipo en la carrera de Orbelín, quien ya vistió las camisetas de Querétaro y Chivas, mientras que para Rodríguez será el segundo equipo en el que Milaiten México. Horas. Antes, el joven Alexis Gutiérrez, tercer refuerzo de la máquina, arribó al hotel en compañía de sus padres y hermano. El mediocampista de 18 años se formó en las fuerzas básicas de Chivas y aún no ha debutado en primera división. Fútbol Tiago Volpi deja a Gallos para jugar con el Sao Paulo este jueves, el plantel cementero reportará en las instalaciones de la Noria para arrancar con la pretemporada de cara al próximo torneo. Los jugadores que ya formaban parte del equipo realizarán pruebas físicas y se pondrán a las órdenes del estratega portugués. El conjunto que dirige el portugués, Pedro Caixinha, debutará el próximo 4 de enero, cuando visite a Puebla en la jornada 1 del campeonato. ¡Suscríbete al canal!